Lo último que yo me imaginé que iba a haber al macho camacho congelado enfrente de una mujer. ¿Qué sabe Tony de mujeres? Esta es una técnica para que ese monumento caiga en mis brazos. Me gustaría conocerlo más. ¿De verdad? Mire, muchachos, un caballero jamás habla de sus citas. Y si la verdad es que vea, doña Marta, yo preferí pedir perdona, pedir permiso, pero cuando lo vi no me pude controlar. ¿Vieron qué corronga? Recuerde, su cita es con la pensión. Por su Teletica.